La última serie, 10 claves para entender la carta a los hebreos. Y cuando digo carta, lo pongo entre comillas, porque ya vimos que no es una carta. Para que sea una carta, tiene que tener saludos, tiene que tener una introducción, tiene que tener un contenido y tiene que tener una doxología o un saludo de despido en la parte final. Y esta, que nosotros llamamos carta o epístola, no lo tiene, que es la carta a los hebreos, la que llamamos carta. Y es de autor anónimo. Por lo tanto, el día de hoy ya estudiamos esas 10 claves y vamos a relacionar, y vamos a leer, vamos a empezar a leer, de hecho ya empezamos la semana pasada a leer la carta a los hebreos. Usando esas claves, la semana pasada estudiamos la jactancia de los judíos. ¿De qué se jactaban ellos? Se jactaban de que tenían los ángeles, de que tenían los profetas, de que tenían el Antiguo Testamento, de que tenían el templo, de que tenían a los patriarcas, de que tenían el tabernáculo, de que tenían el arca del pacto, de que tenían el sacerdocio arónico levítico, que tenían todas esas cosas en el Antiguo Testamento. Y cuando miraban a los cristianos, lo único que veían entre los cristianos era una mesa con unos panecillos y unas copitas de vino. Y decían, ustedes me van a decir a mí, decían los judíos, que nuestro sistema religioso judío, que tiene el templo, que tiene la gloria del sacerdocio levítico, que tenemos a Josué como militar glorioso, que tenemos a Moisés como el legislador, orador de la ley, y todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento es que esas copitas y esos panecillos son mejor que todo este sistema que nosotros tenemos y todas nuestras ceremonias, nuestras leyes, los 613 mandamientos, las 365 prohibiciones, las 248 afirmaciones. O sea, vean ustedes cómo ellos se jactaban. Cristo no puede ser mejor que nuestra religión, que nuestro sistema judaico. Y entonces el apóstol, o quien sea que haya escrito, yo creo que tal vez fue el apóstol Pablo, no lo sabemos, pero quien sea, lo importante es que el Espíritu Santo inspiró esta palabra, la carta a los hebreos. Por cierto, ¿dónde dejaron mi Biblia, Huiscari? Aquí me la agarraron. Ese, tráigame mi librito y tráigame mi Biblia para acá. Gracias. Bien. Saludos a aquellas personas que se están conectando en este momento. Hoy vamos a comenzar nuestra serie que la vamos a llamar La Argumentación en la Carta. Entre comillas. ¿Por qué digo carta? Porque no es una carta, entre comillas. Por eso lo pongo entre comillas y la resalto aquí porque la carta, lo que nosotros nos referimos, por razones de costumbre, nos vamos a referir a este libro como una carta, pero ya sabemos que no es una carta. Carta es todas las trece cartas que escribió Pablo, las dos cartas que escribió Pedro, la carta de Judas, esas sí son cartas, son epístolas. Pero esto no es una carta, sino que es una homilía. Aquí lo tenemos. ¿Qué significa homilía? ¿Qué significa homilía? Es un sermón. Muy bien. Discurso, sermón, predicación, predica. Es un discurso, predicación, ya sea en forma escrita o en forma oral. Eso es. De hecho, este término, nosotros nos desconectamos de este término, no lo usamos más. Usamos la palabra predicación o sermón. Pero este es un término que se usa todavía en la iglesia católica. El cura da la homilía, predica. Pero eso no significa que ellos tienen la razón y nosotros no tenemos la razón, sino que es una manera de llamar a esto en griego. Homilía significa sermón o predicación o, ¿cómo se llama? O discurso, discurso hablado o discurso escrito. Bueno, y es un género discursivo, un género literario. Un género literario es, así como existe la poesía, así como existe la epístola, que es la carta, es una manera de presentar, ¿qué cosa? ¿Qué es eso, mi hermano? No, pongo en off, porque me va a distraer, pero parejo. Hijo del diácono, ¿ah? Ya se me fue todo lo que traía en la mente, ¿viste, Ricardo? Ah, ok, ok, está bien. Bueno, un género discursivo, así como existe la poesía, como existe una carta, como existe una narración, un cuento, esos son géneros literarios. Como existe el periódico, el periodismo, eso también es género literario. La historia es un género literario. Todos esos son géneros literarios. ¿Cuál es la diferencia entre un género literario y un patrón retórico? El patrón retórico tiene que ver con la manera como está organizado el contenido dentro de ese género literario. En este caso, esta homilía, que es el género discursivo o género literario, que es lo mismo, está organizado o estructurado, la estructura es la... Yo puse algo... Yo no sé ni qué fue lo que escribí en la educación. No sé, el inglés me tiene loco, ¿verdad? Dicen. Es la argumentación. Ese es el patrón retórico. Es decir, que cuando nos vamos a leer, cuando vamos a leer la carta de los hebreos, y lo vamos a ver ahorita, el autor utiliza el argumento, la argumentación. Él va a presentar argumentos a favor o en contra del judaísmo. En contra. Sí, en contra del judaísmo, y va a demostrar, va a tratar de persuadirlos a ellos, que están equivocados en la percepción que tienen de lo que los cristianos son y de lo que Cristo es. Y eso es lo que es, la manera como él está presentando este, el contenido de esta homilía. Es una, ¿una qué? Argumentación. Y la argumentación se presenta de dos maneras en esta carta. Vamos a encontrar contenido de causa y efecto. Por eso vamos a encontrar que él va a instar a que obedezcamos, a que escuchemos, a que prestemos atención, porque si no lo hacemos, porque si escuchamos y obedecemos y prestamos atención, vamos a tener efectos positivos. Habremos ganado, habremos alcanzado la gran salvación. Pero por el contrario, si desobedecemos, y si desobedecemos como desobedecieron los antepasados del Antiguo Testamento, entonces vamos a tener consecuencias. Es decir, para que haya causa y efecto tiene que haber algo que provoque un efecto o una consecuencia. Eso lo vamos a encontrar a lo largo de toda la carta. Es decir, él va a argumentar y va a decir, porque si esto es así, esto no va a tener sentido, porque si ustedes obedecen, van a tener bendición. Si ustedes desobedecen, les va a venir retribución, como recibieron retribución y castigo a aquellos del Antiguo Testamento que también desobedecieron. Entonces, él va a argumentar de esa manera para llamar la atención y decir, oye, sí, 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 yo no quiero la retribución, yo no quiero el castigo, yo quiero la bendición, yo quiero el beneficio, yo no quiero ser perjudicado. ¿Me explico? Entonces, causa y efecto. Así él va a argumentar. Y el otro recurso que él se va a valer para presentar una buena argumentación que convenza, es que él va a explicar lo que los tiene a ellos confundidos. Va a explicar. La exposición es un patrón retórico, el patrón retórico expositivo, significa explicar, ilustrar, dar ejemplos, definir, dar explicaciones y presentar evidencias. ¿Cuáles son las evidencias de las que él se va a valer para convencerlos cómo están ellos equivocados? ¿O por qué ellos están equivocados? El Antiguo Testamento. Nada mejor que demostrarle con su misma escritura de la que ellos se jactaban, decían, estas escrituras Dios nos las dio a nosotros por medio de los ángeles. Y como Dios nos dio esta escritura por medio de los ángeles, el Antiguo Testamento, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Dicen ellos, nosotros tenemos algo mejor que lo que ustedes tienen que ofrecer. ¿Qué tienen ustedes? Ustedes solamente tienen panes y vino. Nosotros tenemos algo mejor, tenemos la palabra que nos fue dada por los ángeles, tenemos el templo, tenemos a Moisés, se jactaban de esas cosas. Entonces el autor nos va a explicar, ya va, es que ustedes tienen algo equivocado. Si se quedan solamente con el Antiguo Testamento y no ven lo que dicen los salmos, ustedes no van a hallar un Mesías, ustedes no van a concluir erróneamente. Y él va a tratar de ilustrar, de dar ejemplos, de definir, de explicar y de presentar evidencias, no del aire, sino del Antiguo Testamento, que era algo que ellos respetaban mucho y se jactaban. Tenemos a los ángeles, los ángeles nos dieron el Antiguo Testamento. Entonces, si Cristo no es el Mesías, ¿cómo hacemos con el Salmo 2, 7? ¿Cómo hacemos con el Salmo tal? ¿Cómo hacemos con estas referencias que están aquí? No tienen explicación fuera de Cristo. A menos que Cristo sea el Mesías, estos salmos tienen sentido. Entonces, se van a quedar con un judaísmo mocho, tronchado, porque ¿de qué les van a valer las actancias si no pueden concluir que este es realmente el que Dios asignó para salvarnos? Esa es la manera, en pocas palabras, que el autor va a utilizar para presentar el contenido de esta carta. ¿Alguna pregunta hasta ahora de esto? Entonces, pocas palabras. Quiero que les quede en la mente qué es, ¿cuál es el patrón retórico que se va a usar? A o república. Argumentación. ¿Qué es argumentar? Cuando yo le digo a Karina, oye Karina, ¿por qué te cortaste el pelo de esa manera? Ella me puede decir, bueno, eso es problema tuyo, pero ya eso no es argumentar, ¿verdad? Eso no es argumentar. Pues esa sería una manera de reaccionar, conocera. Pero una manera de argumentar sería, no, lo que pasa es que tenía el pelo demasiado largo, se me estaba cayendo, me estaba teniendo arquetilla, etc. Está argumentando, está presentando evidencias y razones por las que, en un discurso de causa y efecto hay razones, se presentan razones por las que nosotros creemos y tenemos estos panes y somos cristianos. Eso es más o menos lo que es, ¿no? Pero si se se lo dice en inglés y usted no sabe inglés, it's not your business. Ajá. Uno no lo puede entender, ¿verdad? Entonces, este, eso es lo que tenemos que considerar. El patrón retórico es la argumentación. Y cuando argumentamos, presentamos razones por las que, y evidencias, pruebas o evidencias. Un mejor ejemplo de ver esto es cuando uno va a una corte. ¿Por qué te dio el policía un tique? Ah, bueno, porque me comí un semáforo. Ahora necesitas argumentar por qué te lo comiste. ¿Alguna razón por la que usted iba, por la que usted se comió el semáforo, por la que usted pasó en rojo el semáforo? Entonces, ahí tú vas a presentar tus defensas. La defensa, en griego, se dice apología. De donde viene la palabra apologética. Que es una materia o una ciencia de la teología que se encarga de defender la fe. Apología significa defender. Entonces, el juez te da la oportunidad de que tú presentes razones por las que te comiste el semáforo. Si lo convence, le dice, no, mira, lo que pasa es que yo tenía una diarrea, y, o sea, algo así, ¿no? Y de verdad tuve que ir ahí de Yubera para el médico, y aquí tengo el reporte médico, y dice, aquí me ve, y entonces el juez, ¿qué va a decir? Ahí está diciendo, mira. No, no, tiene que traer un reporte médico para que sea válido. La evidencia, la evidencia es, no, yo tenía una diarrea. ¿Cómo lo pruebas? Ahora necesito la prueba. El reporte médico, yo iba era al médico. Aquí estuve, aquí, mira, fui al médico, y el médico me dijo realmente que yo tenía, yo tenía, como dicen en francés, le pupé. Yo venía, ¿me entiendes? Yo tenía diarrea. O sea, evidencia, aquí está. Yo iba hablando por tarea de uno. Ajá, ah, bueno. Sí, ahora sí dicen, no, lo que pasa es que yo iba distraído, en ese momento me entró un mensaje de texto, y entonces fui a ver el teléfono, y me di cuenta que el semáforo estaba rojo y pasé. Ah, bueno, entonces vas para la cárcel, digo, vamos a ponerte un ticket. O sea, estoy poniendo un ejemplo que a lo mejor no suena muy bonito, y disculpen que estoy poniendo este ejemplo así, pero sería un ejemplo muy válido si tú llevas un reporte y demuestras que tenías un dolor de tomacal o tenías una diarrea o algo así, ¿verdad? Bueno, entonces, estoy poniendo eso como ejemplo. Hermano, y sí, la mejor forma que él pone los escritores con el mismo viejo testamento. Claro, es que eso es lo que va a ser. Para los textos menor que... Eso es la evidencia. La evidencia, él no está sacando su evidencia, del aire. Lo que está usando el Antiguo Testamento es eso de los que ellos se jactaban. Porque ellos decían, tenemos a los ángeles, y los ángeles nos dieron a nosotros la palabra de Dios. Ok, está bien, estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿qué dice esa palabra de Dios de la que ustedes se jactan? ¿Acaso no habla del Hijo? Y es donde él va a presentar la evidencia y va a explicar, ilustrando, poniendo ejemplos, definiendo, y presentando eso entonces como evidencia. Eso sería lo que él está tratando de hacer con su propia, propósito es convencerlos de que el cristianismo, o de que Cristo, es superior a su sistema religioso. Y que si pelan ese boche, como decimos en Venezuela, están totalmente perdidos con su religión. Porque el judaísmo simplemente eran sombras, sombras que apuntaban, foreshadows, se dice en inglés, son sombras o tipos, tipos o símbolos que apuntaban o señalaban hacia alguien que vendría, que era el Mesías esperado. Entonces el Mesías vino, y él es la representación de todo el Antiguo Testamento. De hecho, tú puedes encontrar en Cristo, en Génesis, en Esos, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en Juez, en Josué, tú puedes encontrar a Cristo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. A lo largo, en cada libro Cristo está revelado. Hasta en la forma que nosotros ni siquiera nos las imaginamos. Por eso él dijo, yo soy el pan del cielo, yo soy el maná. Dijo Cristo, dijo Pablo, perdón, este mismo escritor a los hebreos en el capítulo 11, va a argumentar y va a decir que Cristo era la roca que le seguía, que ellos bebieron del agua o de la roca que le seguía. Esa roca es Cristo. Romano, Pablo habla de eso también. O sea, él habla de que Cristo en el Antiguo Testamento estuvo presente. ¿De qué forma? No lo sabemos. De muchas maneras. ¿Me explico lo que les estoy diciendo? Y entonces todo el Antiguo Testamento, y Cristo mismo dijo en Juan 5, 39, escudriñar las Escrituras, cuando dijo las Escrituras se refiere al Antiguo Testamento, porque a vosotros, a ustedes les parece, a vosotros os parece que tenéis vida eterna, y ellas, o sea, en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, hasta llegar a Malaquías, ellas, en el Antiguo Testamento, dan testimonio de mí. Si ustedes amaran a Abraham, dijo en Juan 8, y realmente tuvieran a Abraham por padre, entonces me creerían, porque Abraham quiso ver mi día, y se gozó, y vio mi día. Ay, Señor, tú no tienes ni 40 años, ni 50 años, ni 40 años, y nos vas a decir que tú conociste a Abraham. Bueno, es que antes que Abraham fuese, yo soy. Yo no llegué a existir en Belén de Judea. Yo existía, yo soy eterno. Y el que se reveló a Abraham, era yo, en las teofanías, recuerda, que es la manifestación de Dios, en forma de una persona, eran ángeles, en forma de un ángel, el ángel de Jehová, las teofanías de Dios, en el Antiguo Testamento. Abraham quiso ver mi día, y lo vio, y se gozó. O sea, que Abraham conoció a Cristo, personalmente, person to person, face to face, cara a cara. Y le dio el diermo, también. Y le dio los diérmos en Melquisede, y eso lo va a argumentar el autor. O sea, si ustedes no ven en Cristo el Mesías, no van a poder explicar todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquía. Porque toda la Escritura da testimonio de Cristo, y él se va a valer de todo ese recurso del Antiguo Testamento, para probar su caso. To arrest his case. Para descansar, como exportar por hecho, que Cristo es realmente quien dijo ser. Que no era poca cosa. Entonces, ellos se estaban quedando con qué cosa? Con la sombra, con los símbolos, con los ángeles, con todo lo que apuntaba hacia Cristo. Y estaban dejando fuera la esencia misma. Estaban dejando fuera la persona misma de Cristo. Es como que yo les ponía el ejemplo, si yo me paro cerca, donde haya luz solar, supuestamente va a haber una sombra. Imagínate que mi esposa me diga, ya no te quiero más, vete, yo me quedo con la sombra. Lo que ella ignora es que cuando yo me mueva, la sombra se va a mover también. Se puede quedar con la sombra, pero no se queda con la persona. En el Antiguo Testamento todo es la sombra de una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo. Al ellos rechazar a Cristo y quedarse con el judaísmo, se estaban quedando con la sombra. Lo que ellos no saben, por eso es que él dice que están perdidos, que al Cristo moverse, también se va a mover la sombra. Y se iban a perder. Ese es el sentido, para ponérselos de alguna manera, de la carta a los hebreos, de lo que llamamos carta, que sabemos que no es una carta, sino un discurso hablado. ¿Y por qué presentó esto en forma de una humilidad y no en forma de una carta? No es una pregunta. Porque en una carta tendría que dedicar un tiempo, dedicar un tiempo en nombrar personas, saludar a ciertas personas, presentar un saludo, dirigírselo a alguien en particular, y todo esto, y tener una introducción, pues. Esto habla, hermanos, de la urgencia del autor, de demostrar que Cristo es mayor que el judaísmo. Por eso dice, si me pongo a hacer una carta, esas líneas las voy a desaprovechar. Mejor lo presento en forma de un discurso, como un predicador, dando un mensaje de un púlpito, pero en forma escrita, diciendo, yo les voy a decir quién es Cristo, que están equivocados por esto, porque ustedes están quedándose con la sombra, y blan, 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 y les voy a presentar las evidencias. Él estaba desesperado, por hacer saber quién era Cristo, y demostrar que los conceptos que estos judíos tenían, estaban correctos o equivocados. Estaban equivocados. ¿Por qué estaban equivocados? Porque se estaban quedando con la sombra, y se estaban jactando de su religión, de su sistema, de sus costumbres, pero estaban dejando de lado aquel que revelaba esa sombra, que realmente, a quien apuntaba esa sombra. Este es el punto. Ahora, aquí hay muchísimos argumentos. Hoy vamos a tratar de retomar el número uno, que lo vimos la semana pasada, o lo vamos a refinar un poco más, y vamos a tratar de ver, aunque sea el segundo, y si tenemos tiempo, que yo creo que no, con esta breve introducción, veamos el tercer argumento. Lo que vamos a encontrar son argumentos, tras argumentos en la carta. El primer argumento que presenta, lo vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver qué dice el capítulo 1. Ahora vamos a empezar a leer la carta a los hebreos otra vez, pero ya con la lupa, ¿no? Y con las 10 claves que ya hemos estudiado. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1? Dice. Dios habiendo hablado de muchas veces, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres o los propietarios. Párate ahí. Ok. Vean ustedes lo que dice esta carta. Dios. Primer argumento. Dios habló. Este es el primer argumento que Él está presentando. Y fíjate cómo lo presenta. Dice Dios habiendo hablado. Tiene la idea de que Dios continuamente estuvo hablándoles a ellos. Por eso dice, Dios habló en tiempo pasado, Dios habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas. Muchas veces. Ahora, en el pasado, aquí tenemos que ubicarnos, en el pasado, ¿cómo habló Dios? Y aquí ustedes tienen que hacerse esa pregunta inductiva. ¿Quién habló, primero, quién habló en el pasado? Dios. Dios. ¿Ese Dios incluye el Hijo o no? No. Sí. Porque recuerden que nosotros creemos en la Trinidad. Y ahí vemos que Dios habló, Cristo se reveló en el Antiguo Testamento. Entonces, primero, Dios habló en muchas, perdón, habló muchas veces. O sea, esto habla de la insistencia de Dios. Hermano, y nunca debemos de olvidar que Cristo es la palabra de Dios. Claro. Cuando Dios habla, se oye la voz de Cristo. Claro. Claro. Muy bien. Entonces, Dios habló, ¿cuántas veces? Muchas. Muchas veces. Primer argumento, está diciendo él, Dios habló repetidas veces, muchas veces. Eso habla de la insistencia de Dios. Eso habla de que Dios, cuando tiene planes y propósitos, te va a insistir, te va a buscar, te va a hablar, te va a volver a hablar, te va a hablar por medio de la televisión, te va a hablar por medio de la radio, te va a hablar por medio de un tratado, te va a hablar por medio de la Biblia, te va a hablar por medio de un negro, me voy a poner un charrón como yo, te va a hablar de muchas maneras. En el Antiguo Testamento, hasta por medio de una burra, tuvo que dar un mensaje a un profeta, llamado Balaam. Y Cristo dice, si estos no hablan, las piedras hablarán. O sea, Cristo está dispuesto a usar cualquier método para comunicar su mensaje. Entonces, Dios va a hablar de muchas maneras, como aquella canción, ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Cuando me predicaba, yo veía un evangélico, me iba por el otro lado. Cuando veía a alguien con la Biblia, me iba por otro lado. Pero Dios insistió, y por medio de un niño, por medio de la radio, por medio de la televisión, ahí están esos fanáticos, hasta que Dios logró convencerme por medio de su Espíritu Santo, y yo no tuve más opción que decirle que sí hay. Me amarró de tal manera que, bueno, Señor, yo no puedo hacer más nada. ¿Qué puedo hacer? Servirme. ¿Verdad? Todos nosotros tuvimos esa experiencia. Ahora, Dios habló muchas veces. Aquí vemos la insistencia de Dios cuando Él tiene un plan. Aquí, primero, ¿a quién habló Dios? ¿Cuántas veces habló? Muchas veces. Y ahora viene otra cosa que se llama y de muchas maneras, de muchas maneras, esto, yo soy maestro, ¿verdad? De escuela, pública. En Estados Unidos, yo aprendí algo que no practicaba y no conocía en Venezuela, que se llama la diferenciación en el aula. La diferenciación es que tomando en cuenta que en un aula hay niños con diferentes necesidades y niños con diferentes antecedentes, niños hispanos, niños asiáticos, niños americanos, niños afroamericanos, diferentes antecedentes y diferentes incluso hasta problemas con el lenguaje porque algunos no hablan el inglés y esto. Entonces, el maestro tiene que presentar su enseñanza cubriendo las necesidades de estos estudiantes y a eso se le llama diferenciación. Presentar el mismo contenido de forma diferente y uno diferencia en tres formas. en la enseñanza en Estados Unidos. Uno es diferenciar el tiempo. Un niño que es nuevo en la escuela, que recién llega a la escuela, viene de México, no habla el inglés, a él le va a costar mucho procesar el contenido y requerirá mucho más tiempo que el que requiere un niño que ha nacido aquí y se ha crecido aquí. Entonces, cuando yo presento el contenido, el material que le voy a dar a este niño nuevo tiene que ser diferente al material que le doy a un niño que ha nacido aquí. Eso es diferenciar el tiempo, en el tiempo. Mientras que a este le digo hazlo en 10 minutos, ¿a qué le tengo que dar 30 minutos para que lo haga? Porque él está trabajando doble. Primero lo tiene que procesar en su idioma. Muchas veces lo tengo que presentar en español si habla español. Procesarlo y luego tratar de traducirlo y a veces ayudarse con un diccionario o con una tabla o un iPad para poder ver qué es lo que yo estoy tratando de decirle. Y le tengo que dar mayor tiempo porque es como pensar dos veces. Eso es diferenciar el tiempo. Otra manera de diferenciar es diferenciar el contenido. Mientras a este alumno yo les estoy hablando de, por decir algo, argumentación, cómo argumentar, cómo presentar argumentos convincentes, a otros yo simplemente los estoy enseñando a definir, a buscar en un diccionario. El mismo tema, en línea general, el mismo estándar, pero diferenciando el contenido. Mientras que estos hacen esto, tú haces aquello. O podría ser, mientras tú defines aquí con un diccionario, tú tienes que ponerme junto las imágenes que yo te estoy entregando que pongan una historia en secuencia. Esa es una manera de diferenciar el contenido. Y esta otra manera de diferenciar que se llama diferenciar la instrucción. La instrucción es, la manera como yo le presento la instrucción a este que es nativo de acá será distinto a la manera como yo se la voy a presentar a este que está aquí. A este se lo tengo que poner en forma de ilustrada, con un banco de vocabulario, y todo esto para que te puedan entender de que yo estoy hablando. Dios hizo lo mismo sabiendo que el pueblo de Israel y eso es que no era un pueblo diverso, aunque si era diverso porque habían 12 tribus, 12 tribus, cada familia educaba de manera diferente a sus hijos. Dios decidió entregar el contenido, diferenciar la instrucción y diferenciar la revelación de él. Diferenciar el mensaje. Mientras que a un grupo le decía una cosa, a otro grupo se la decía de otra forma y a otro se lo decía de otra forma y muchas veces al pueblo se lo presentaba de una manera y después volvió a hablar de ese pueblo y como vio que eran duros de serviz, ¿cuántas veces que aparece? 18 veces en la Biblia, la palabra duro de serviz que significa terco, testarudo, tapado, más tapado que una lata. Dios se dio cuenta que muchas veces él mandaba un mensaje, algunos entendían y otros no entendían. Entonces Dios quería que entendieran. Entonces dice, bueno, no entendieron de esta manera, ahora les voy a explicar de otra manera y entonces mandaba el mensaje de otra manera. Eso es diferenciación. Y es lo que está diciendo el autor aquí. Dice, y de muchas maneras, esto habla de que Dios quiere hacerte entender. Yo no creo, hermano, en aquel hermano que dice, ay, yo a mí no me gusta leer la Biblia porque no entiendo. Pídele a Dios porque el Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, él trató de explicar de muchas maneras, de múltiples maneras para que tú entiendas y el único, si el Espíritu Santo es el autor de esta palabra, a él tengo que ir para que él me ilumine y pueda yo entender lo que él me quiere decir. Si yo escribo un libro y en el libro metí una jerga venezolana, bájate de la mula. ¿Qué entiendes tú por bájate de la mula, Erasmo? Bájate de la mula. Tú lo entiendes literalmente, ¿verdad? ¿Qué entiendes tú por bájate de la mula? Si yo te digo bájate de la mula. Igual lo mismo bájate del animal. Bájate del animal. ¿Ven? Un contexto diferente. Si yo escribo un libro y yo se lo regalo a Erasmo o a El Mundo, aquí, él va a decir bájate de la mula y cuando él vea esa frase, él va a pensar que yo estoy hablando de que le estoy diciendo, dando una orden a alguien que venía a montar un caballo en una mula y le dije bájate de la mula, ¿verdad? Eso es lo que él va a entender literalmente. Pero si yo le digo a un venezolano, a ti, bájate de la mula, ¿qué quiere decir para ti? Mete la mano en el bolsillo y ponga algo ahí. Ajá. Exacto. Significa, págame o aporta o colabora económicamente. Tiene la idea de alguien que me debe un dinero, se lo he prestado, ha pasado el tiempo y resulta ser que el hombre se ha hecho el loco y cuando lo veo le digo, bájate de la mula. ¿Ven? Si él quisiera entender porque él se da cuenta que esa frase bájate de la mula en lo que yo estoy diciendo no tiene sentido porque estoy hablando de dinero, estoy hablando de esto, dice, bueno, ¿por qué ti le dijo este bájate de la mula? ¿Qué el hombre le iba a pagar o qué? No, no entiendo. Y los conoce a todos ustedes pero también me conoce a mí. ¿Sería lógico que él fuera y les preguntara a ustedes o que fuera y me preguntara a mí que soy el autor? Bueno, el precio que se hace Costa Rica es cuando una persona anda tomando mucho licor y llega a la familia y bájate de la mula. También, bueno, colabora, lo que dice Ricardo, saca la mano, sácate la mano, métete la mano, saca dinero y colabora. Haz una vaca, también decimos, vamos a hacer una vaca. ¿Cómo que vamos a hacer una vaca? Una vaca es reunir para comprar una cosa, una bebida o algo, ¿no? Bueno, pero esas son frases, son expresiones idiomáticas, regionalismos y todo esto, ¿verdad? Pero, volviendo al punto, no quiero que se distraigan con esto. Volviendo al punto es, si él los conoce a todos ustedes pero también me conoce a mí y tiene el número de todos ustedes y tiene el número mío y le dice, mira, estoy leyendo el libro que dice Bájate de la Mula. Le va a preguntar Erasmo, le va a preguntar Ricardo, le va a preguntar a uno de ustedes si tiene la oportunidad de preguntarme a mí. Al autor, porque yo solamente sé lo que yo dije. Por esa manera, de esa manera, nosotros cuando leamos la Biblia, el primer paso que tenemos que hacer es orar. Oramos, Señor Dios, voy a, y eso es una manera hermano de también mostrar reverencia a la Biblia, porque la Biblia no es un periódico, no es un libro cualquiera, no es un, no es un, qué sé yo, un libro de texto. Es sencillamente la palabra de Dios y con reverencia, Señor, voy a, me propongo a leer tu palabra. Te pido que me ilumines, que me ayudes a entender y la Biblia dice, te haré entender por cuanto dispusiste, le dijo Dios a Daniel. Desde el primer día que dispusiste, es abrir tu corazón y a entender. Entonces, él dice que él hizo eso. Dios nos hace entender. Si alguno está falto de sabiduría, dijo Santiago, pídale a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. ¿Sabes lo que significa esto sin reproche? Ya va, pero qué hiciste tú por mí para yo, para yo darte la sabiduría. Después que has hecho esto y aquello tú me vas a dar sabiduría. No, chico, no. Dios dice que no hay condición para la sabiduría que él da si tú se la pides. No hay condición alguna. Entonces, vamos al Espíritu de Dios para que nos ilumine, para que nos hable. Y eso es lo que dice aquí, en otro, dice que Dios habló de muchas maneras, porque Dios le gusta que usted entienda sus palabras. Algo que a Dios le complace es que él quiere que usted entienda y por eso se lo presenta de muchas maneras. Hasta con dibujitos de manzanitas de forma ilustrada. Por eso existen, por eso es que en la Biblia, hermano, existen, hay más de 200 figuras retóricas en la Biblia. La sinécto, que es la onomatopeya, la prosopopeya, hay muchísimas, la exageración, el pérbole, el símil, la comparación, el contraste, la humilía. Existen tantos géneros. Cuando dice que Dios habló de muchas maneras, bueno, Dios presentó diferentes géneros literarios. Por ejemplo, la ley. Génesis, Hexodo, Levítico, número de Deuteronomio, es la ley. Dios habló y reveló su voluntad en forma de ley. En forma narrativa, Génesis, Hexodo, forma narrativa, qué iba pasando. En forma histórica, los libros históricos. En forma profética, los profetas mayores y los profetas menores. En forma poética y sapiensal, que es un género discursivo también. Salmos, Proverbios, Eclesiastes. Lamentaciones, también tiene algo de eso. Entonces uno se da cuenta. En el Nuevo Testamento, Evangelio, es un género discursivo también. Los Evangelios, una manera narrada de diferentes perspectivas. Eso es Evangelio. Un género. El Evangelio es la buena noticia, pero también, ¿cómo se presentó esa buena noticia? Bueno, cuatro personas se posicionan de acuerdo y a eso también se llama género discursivo cuando hay varios testigos narrando un mismo suceso. Eso es un género... También tenemos las epístolas y dentro de las epístolas está también la homilía. Están las cartas históricas, las cartas pastorales, personales. O sea, ven ustedes de las muchas maneras como Dios habló. Pero especialmente en el Antiguo Testamento Dios lo habló a través de ley, a través de la historia, a través de poesía, a través de sabidurías, de libros sapiensales, de profecías, etc. Muchas maneras Dios habló. Y dice, ¿a quiénes les habló? Dice, en otro tiempo. Cuando dice en otro tiempo se refiere al pasado. En el pasado. En otro tiempo Dios habló. ¿Cuántas veces habló Dios? Muchas veces. Muchas veces. ¿De qué forma? De muchas maneras. Diferenciando. Y luego, ¿a quiénes les habló? A los padres. ¿A los padres de quién? A Dios. De los hebreos. Porque recuerden que la carta está escrita a los hebreos. No a los padres de los cristianos. Porque mi bisabuela, tatarabuela y requetetarabuela no era hebrea. Y yo no soy judío, no soy hebreo. Se refiere a los patriarcas en el Antiguo Testamento y se refiere a toda esa gente a quien Dios les habló en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios les habló a ellos. ¿Y por medio de quién Dios les habló? Por los profetas. Pero no es porque los profetas, o sea, los profetas recibieron la revelación de diferentes maneras también. Por medio de ángeles, por medio de sueños, por medio de alguna revelación, de un éxtasis. Y entonces, ellos cuando tenían el mensaje iban y lo deliberaban o lo entregaban. ¿A quién? A los antepasados de esta gente a quien él está escribiendo. O sea, el argumento primero es Dios habló en el pasado y explica cómo. De muchas maneras y muchas veces a los padres, por los profetas, por medio de los profetas. Y luego, ahora va a argumentar en el versículo 2, dice, en estos postreros días, ¿qué ha hecho Dios? Nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Y vean ustedes que la frase nos ha hablado, ha hablado, está en, no lo presentó en tiempo pasado, hermano. Muy bueno, tú lo agarraste, se llama presente perfecto. El verbo está presente, está compuesto por dos palabras. A es un auxiliar, el auxiliar haber. Y hablado es el verbo principal conjugado, hablar. El más importante es hablado. Pero fíjense que no dice Dios habló por su Hijo, sino que Dios ha hablado. significa que en la línea del tiempo, Dios comenzó a hablar aquí, aquí comenzó a hablar, pero sigue hablando. Sigue hablando en la línea del tiempo. Es presente perfecto. Presente perfecto. Dice, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Dónde está? Ok, nos ha hablado. Entonces, el primer argumento es, Dios habló en el pasado, de muchas maneras y muchas veces a nuestros padres por los profetas. En estos postreros días, Dios nos ha hablado. Porque ¿a quién vino Cristo? A ellos. A ellos primeramente. Por eso Pablo cuando predicaba a los judíos primeramente, Romanos 1.16 y después al griego. Primeramente a los judíos, porque de ellos, dice Pablo en Romanos, creo que en el capítulo, ¿qué capítulo es? 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé, Romanos que dice, de ellos son los pastos, las promesas, los oráculos de Dios. A ellos les fue confiada la palabra de Dios. Entonces, la salvación es, viene de los judíos, dijo Cristo, hablándole a la samaritana. La salvación viene de los judíos y Jesús vino a los judíos primeramente con un plan, con un propósito. Bueno, por eso dicen en Isaías 60 que ellos serían luz a las naciones. Serían luz a las naciones. Y ese era el propósito original de Dios. El propósito original de Dios comienza cuando Dios llama a Abraham. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Dice, en ti serán benditas todas las familias o todas las naciones, todos los pueblos de la tierra. En ti serán benditas. Los judíos fallaron en su misión. Hicieron de Dios un Dios exclusivo y hasta temían ir a predicar afuera. Por eso, eso explica por qué Jonás no quería ir a Nínive. Nínive era una ciudad pagana, gentil. ¿Cómo voy a ir yo allá, chicos? Yo no quiero que esa gente se arrepienta, yo no quiero que esa gente te conozca a ti. Tú eres Dios nuestro, no de ellos. Hasta en los Salmos uno puede ver ese tipo de racismo, de clasismo, al decir, Dios es Dios nuestro, el Dios de Israel. No decían el Dios de las naciones. Un judío va a decir el Dios de las naciones, el Dios de Israel. Isaías, perdón, Isaías fue el que se atrevió a decir y a profetizar, decir que Dios tenía otro pueblo. Fui hallado por los que no me buscaban y fui encontrado por aquellos que no preguntaban por mí y dije a gente, a gente, a otra gente, a gente sencilla, M aquí, M aquí, porque ustedes han sido duros y ustedes han sido rebeldes y contradictores y por eso yo tengo otro pueblo que son las naciones. Como era el propósito original y cuando Cristo viene y dice yo tengo otras ovejas que no son de este redil, que eran los gentiles, ese era el propósito original, ellos fallaron en su misión. Pero bueno, otro tema, ¿no? pero Dios ha hablado a nosotros, lo que quiero decir es que Dios nos ha hablado a nosotros se refiere al contexto judío. Dios nos ha hablado a nosotros por el hijo y ahora va a decir segundo argumento y dice el otro día nos ha hablado por el hijo y ahora va a argumentar que el hijo es superior a la primera jactancia de los judíos. ¿Cuál era la primera jactancia de los judíos? ¿Cómo comenzó Dios a revelarse a ellos? ¿Abram cuando llamó a Abraham a los ángeles? Los ángeles, la primera, aprendanse eso, la primera jactancia, la primera cosa de la que se jactaban los judíos eran los ángeles y eso uno lo ve así como que fuese algo sencillo. Pero hermano, entonces imagínate que usted me diga hermana Alba, hermano, se me apareció un ángel rodeado de luz y me dijo esto y esto y esto y está confirmado y mire y puedo hacer este milagro y aquello y lo otro porque ese ángel me dijo que yo tenía la escogida de Dios y usted la señal. O sea, imagínate la manera extraordinaria, ahí puedo yo creer por las cosas que tú estás haciendo, los milagros. Entonces ellos se jactaban. se trata de una experiencia extraordinaria fuera de lo común. ¿Cuándo fue la última vez que un ángel se te apareció a ti? ¿Es ella tu esposa? ¿Y por qué dices que no, mi hermano? Hermana, firmen el papel de divorcio, porque dijo que no ve. Tenías que haber dicho bueno, la vez que vi a Zulma. Sí, pero no es común, ¿verdad? Encontrar ángeles en todos lados apareciéndose a la gente. Bueno, los judíos tenían de qué jactarse, mis hermanos. Ah, no es fácil que un ángel se aparezca así a la gente. Es decir, no, a nosotros Dios nos dio su palabra. Esta palabra que está escrita en el Antiguo Testamento de Génesis hasta Zacarías en la Biblia Judía hasta Maraquías, Dios nos las dio por medio de teofanías. Teofanías es Dios revelándose por medio de ángeles, manifestaciones físicas de ángeles que tomaban la forma de personas y deliberaban un mensaje. Entonces, hasta Jacob peleó con un ángel. Ellos hablaban, les gustaba hablar de eso. Mira, hasta Jacob, nuestro padre, Jacob es el mismo Israel de donde nacen las doce tribus. De Jacob, que Dios le cambió el nombre. ¿Sabe por qué Dios? A ellos les gustaba hablar de eso. ¿Sabe por qué Dios le cambió el nombre de Jacob? A nuestro padre Jacob se lo cambió a Israel porque Jacob significa tramposo, suplantador, porque peleó con el ángel de Jehová. Y venció al ángel, imagínense. Dios lo dejó ganar. Me gusta esa canción de Ricardo Montaner que dice la gloria de Dios que dice que Dios te deja ganar. Bueno, Dios dejó ganar a Jacob, no porque Jacob era más fuerte que el ángel, pero ellos se acababan de eso. Dios. Pero Jacob peleó con un ángel y quedó renco, pero le dijo hasta que no me bendigas no te suelto. Y Dios ¿qué le dijo? Bueno, ya no te vas a llamar más tramposo, no te vas a llamar más Jacob, ahora te llamarás Israel. La palabra Israel significa Jehová pelea. Jehová ha peleado. Dios pelea. Eso es lo que significa Israel. Y ellos se jactaban de eso. Ahí nació el judaísmo con Abraham primeramente que Dios se le apareció por medio de un ángel y también Israel. La nación de Israel se llama Israel porque fue un ángel que le puso ese nombre a nuestro padre, a nuestro antepasado Jacob que significaba tramposo, le puso el nombre de Israel porque peleó con un ángel. Vean que esa era la mayor jactancia que tenía. Qué tremenda jactancia. Lo que ha decidido cuando la muestra que nos da en ese instante de que el ángel lo golpeó con una nada y quedó renco. Él llegó ahí a ese momento siendo renco espiritualmente y salió de ahí renco físicamente pero andando rectamente espiritualmente. Claro, muy buena la alegoría mi hermano. Entonces Dios el argumento ahora del autor es explicar que Jesucristo es superior al motivo de su jactancia. ¿Y cuál es el primer motivo y el más grande motivo de jactancia para los judíos? Los ángeles. Ahora él va a argumentar y va a decir Cristo es superior a los ángeles en pocas palabras. Señores, no se equivoquen porque Cristo es superior y cuando digo superior es mayor en rango es más grande es superior que los ángeles. Y ahora va a argumentar va a empezar a dar características que no las voy a listar aquí por razón de tiempo pero ya los leímos. Ver el montón que no es que leímos es superior a los ángeles que es un montón de versículos. Ah, no, claro, no. Es que ya yo se los dije hay doce referencias creo mínimos del Antiguo Testamento que citó para probar su tesis. Porque no es decirlo por decirlo. No es que yo diga Jesús es superior a los ángeles. Es que va a decir Jesús es superior a los ángeles y está testificado en la misma Biblia en el mismo contenido en el mismo Antiguo Testamento que ustedes dicen que los ángeles se lo dieron. Los ángeles revelaron pero los ángeles revelaron a Cristo en lo que ustedes tienen y se los voy a probar. Voy a probar mi tesis no solamente con una explicación sino que en evidencias y va a sacar una chorrera de versículos. Y yo les dije a ustedes que o les voy a dar hoy las referencias para que ustedes los busquen. Entonces va a probar su tesis. Primero, ¿qué va a decir? Dice a quien constituyó heredero. Voy a anotar nada más las palabras claves. Heredero de todo. Número 2 vamos a ir anotándola ¿sí? Y por quien a sí mismo hizo el universo. Entonces es hacedor no de algunas cosas del universo o creador. Universo hacedor del universo. ¿Quién más dice? Y por quien a sí mismo hizo el universo el cual siendo el resplandor de su gloria es el resplandor resplandor de la gloria de Dios de su gloria y dice y la imagen la imagen la imagen misma de su sustancia o de su esencia y quien sustenta entonces es sustentador vean todo lo que se va diciendo ya en mi hermano sustentador y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder con la mira y no lo sustenta así lo sustenta con la sola palabrita o sea imagínate que yo tuviera el poder de decir flota y que tú flotes mi hermana viaja en esa silla Venezuela y ven y dime como estuvo como estuvo mi familia imagínate que yo tuviera ese poder bueno ese poder lo tiene Cristo de sustentar todas las cosas con el solo poder de su palabra hermano y si nosotros pudiéramos entender sabemos lo grande que es la tierra y que la tierra es igual que la luna y está ahí en el aire nosotros no nos damos cuenta de eso pero si viviéramos en la luna veríamos la tierra y se mueve tiene formas de rotación claro y traslación y solo con decir vaya ya y así se hizo si y cuando dice sustenta pero no vamos a pararnos aquí a definir cada aspecto mi hermano pero esto lo podemos probar hasta científicamente como usted explica que la tierra está a una distancia perfecta del sol que si se acercara un poquito nos achicharraríamos y si se alejara un poquito nos congelaríamos queremos como pedazo de hielo así de repente o nos achicharraríamos como el cochino o el marrano o el puerco o como se llama el chancho pero Dios está en control está a una distancia perfecta con relación al sol del planeta tierra eso habla del sustentador y en este planeta en este universo hay diseño hay orden hay perfección hay arte hay de todo entonces dice que es sustentador que más dice habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados es purificador purificador esto es solamente describiendo al hijo aunque luego vamos a ver porque es superior a los sagres esto es nada más como hijo luego va a decir se sentó a la diestra de la majestad es decir que él está sentado yo cumplió toda su obra si sentado a la diestra es decir que está acompañado nada menos que del padre está sentado a la diestra de la majestad y luego dice hecho tanto superior a los ángeles como heredó más excelente nombre es decir que es superior a los sagres ahora es donde va a decir esto y ahora vamos a probar de este lado vamos a probar porque bíblicamente esto lo está diciendo así de las conclusiones aquí hay algo importantísimo mi hermano el autor a los hebreos primero nos presenta ¿cómo se llama eso? la conclusión esto es la conclusión a la que él llegó después de haber examinado la evidencia de manera que él lo que está haciendo es él está empezando su carta demostrando que Cristo es superior a los ángeles primero con la conclusión esta es la conclusión a la que ustedes lleguen a la que yo quiero que ustedes lleguen yo llegué a esta conclusión y quiero que ustedes lleguen a esta conclusión Jesús es heredero Jesús es sacerdote del universo Jesús es el resplandor de Dios mismo Jesús es la imagen de su sustancia Jesús es el sustentador del planeta de la tierra del universo Jesús es el purificador de nuestros pecados y Jesús está sentado a la diestra de la majestad este es el resumen por lo tanto es mayor que los ángeles esta es la conclusión él empieza con la conclusión pero si él deja eso hasta allí va a decir vamos a creer quién eres tú para que nos digas eso a nosotros quién eres tú para que me vengas a decir que Cristo es mayor a los ángeles no ahora yo te lo voy a probar ahora él va a presentar la evidencia y va a empezar a citar una chorrera de salmos y de pasajes del antiguo testamento para probar su tesis eso es la evidencia y va a demostrar con ese contenido del antiguo testamento y esas referencias que va a citar del antiguo testamento que Cristo efectivamente es superior al motivo más grande de su sustancia vamos ahora a proseguir versículo 5 vamos a leer versículo 4 hecho tanto superior a los ángeles ¿por qué? ¿por qué es superior a los ángeles? número 1 ajá ahí está su primera tesis heredó ya se murió el marcador Wiscari heredó o sea la clave está vamos a ponerlo así la clave está en su en su qué en su nombre por cuanto heredó un excelente nombre pero no cualquier excelente dice más excelente nombre que ellos más excelente nombre que ellos es decir su nombre es más excelente que ellos y ahora va a probar su tesis diciendo forma de pregunta porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿cómo lo dice Dios? ¿cuál es ese nombre que es más excelente? hijo mío eres tú ajá muy bien muy bien excelente no dice hijo dice mi hijo porque es importante aclararlo porque en el antiguo testamento de los ángeles Dios sí les dijo a los ángeles hijos pero no les dijo a ellos mis hijos vean ustedes no les dijo mis hijos a los ángeles pero de Cristo a Cristo lo llamó mi hijo y esa es la la tesis del del autor para decir ¿a cuál de los ángeles Dios le llamó mi hijo? entonces los ángeles no pueden ser superior porque si Dios dice mi hijo ya eso eso hace que Cristo sea mayor a los ángeles entonces mi jactancia comienza a desplomarse se desplomó un poquito nada más ¿verdad? no se desplomó completamente porque ellos pudieran alegar sí pero los llamó hijos los llamó hijos y supone que ellos son padres sí pero los llamó con el adjetivo posesivo mi hijo lo cual indica propiedad y pertenencia mi hijo o sea que ese es un argumento fuerte pero no tan fuerte y contundente como lo que va a decir después porque ellos podrían argumentar pero también los llamó hijos y si es hijo es obvio que hay un padre Dios era el padre de ellos ¿me explico? el único elemento aquí es el el adjetivo mi es un adjetivo posesivo el mi que indica pertenencia eso es lo único mi hermano cuando llegamos a Juan 3.16 dice hijo unigénito ajá el único hijo en determinado en determinativo es decir el hijo el hijo no un hijo sino el hijo bien bueno va a decir entonces mi hijo a cual de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú se les está preguntando a ellos ustedes conocen algún ángel si ustedes conocen un ángel de esos de los que ustedes se jactan a quien Dios le haya llamado mi hijo preséntemelo pues porque ese de que ustedes están menospreciando Dios dijo de él mi hijo eres tú donde dijo Dios y Dios dice yo te he engendrado hoy donde Dios dijo eso anótenlo salmo 2.7 salmo 2.7 esa es la referencia abajo les dije la semana pasada abajo tienen todas las referencias aquí abajito son las referencias donde él está sacando su evidencia segundo y otra vez Dios dice yo seré a él padre y él será mi hijo cuando dice otra vez está blindando su argumento pero antes de eso dice yo te he engendrado hoy ajá que es un título de de grandeza pues que Dios porque hay que tener cuidado no me voy a meter con eso ahorita porque eso lo podemos argumentar después porque hay los testigos que dicen que Cristo es creado porque si es engendrado entonces quiere decir que es inferior porque tuyo tuvo un principio entonces eso rompe con la la eternidad de Cristo hay que tener cuidado con eso y no me voy a meter con eso cuando estudiemos la primogenitura de Cristo porque es el primogénito y que quiere decir que Cristo es engendrado les voy a presentar porque no significa que Cristo llegó a existir porque Dios en algún momento lo creó y que es un ángel creado no hay que tener cuidado con eso pero no me voy a meter con eso porque quiero nada más que se enfoque en el argumento de él mi hijo y luego va a decir otra vez quiere decir que va a blindar el argumento y va a citar ahora en esta otra oportunidad y seré a él padre o sea Dios dijo a él yo seré el padre de él y como segundo va a decir y él me será a mi hijo será a mi hijo o sea el argumento de él es yo seré a él padre ahí está citando segundo de Samuel 7.14 segundo de Samuel 7.14 ahora va a decir y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo y aquí se caen los unicitarios porque ellos dicen que Cristo que Jesús era un pensamiento en la mente de Dios y que llegó a existir como hijo cuando vino a la tierra pero aquí dice introducir cuando introdujo al primogénito introducir que significa presentar o meter porque ya existía en la forma de primogénito por eso dice cuando introdujo al primogénito en el mundo por eso él puede decir en Juan 8.58 antes de que Abraham fuese yo soy yo soy en tiempo presente él siempre ha existido pendiente con eso cuando introduce al primogénito o sea Jesús mismo en el mundo dice adórenle todos los ángeles segundo argumento entonces por la cual Cristo es mayor o tercero más bien Jesús tiene un nombre más excelente segundo él es llamado mi hijo tercero Dios le dice que él es el padre de él Dios es su padre Dios se llama padre y le dice a él mi hijo hijo para mí y ahora va a decir el cuarto argumento perdón el cuarto sería que que hay una petición de los ángeles Dios lo introduce y le pide a los ángeles que lo adoren los ángeles le adoran por órdenes de quien de Dios nada más y nada menos o sea como pueden ser superior al hijo si Dios le está diciendo a los ángeles mira ahí está mi hijo ahora adórenlo ustedes recuerdan cuando los ángeles fueron allá y dijeron paz y como es que dijeron paz para para los hombres paz y buena voluntad para con los hombres y soltaron una alabanza para Dios gloria a Dios en las alturas paz a los hombres y buena voluntad para con los hombres como que dijeron hermano yo creo que aquí también da la expresión de que ellos son posesión de Dios los ángeles de Dios si los ángeles le pertenecen a Dios por supuesto que si si entonces va a decir ahora no y no solamente eso sino que ahora reciben órdenes de Dios porque dice y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios ellos recibieron un comando una orden de Dios que le dijo Dios a los ángeles estaban todos los ángeles allí el motivo de su jactancia adórenle al hijo lo estoy metiendo en el mundo ahora adórenle si los ángeles son tan motivos de jactancia y ustedes están menopreciando al hijo como es que los ángeles ahora reciben una orden de Dios para que lo adoren y lo adoraron porque ahí dice la Biblia que lo adoraron en la misma noche que Cristo nació si es lo que les dije la anunciación de los ángeles y ahora dice versículo 7 ciertamente a los ángeles dice ahora va a decir yo sé que ustedes van a argumentar y ustedes van a pensar y van a estar citándome ahora las escrituras perdón versículos ese cuando dice adórenle a los ángeles primero de crónicas 17-13 primero de crónicas 17-13 ahora versículo 7 ciertamente a los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego ellos decían los ángeles son ministros y son llamas de fuego ellos se jactaban de eso yo sé que ustedes están diciendo eso eso es como un motivo para ver a los ángeles como poderosos porque Dios los hacía ministros de fuego ok llamas de fuego ok ahora va a decir esto eso lo dice Dios de los ángeles más del hijo que dice del hijo ah mira testigo de Jehová que dice que dice del hijo Dios se supone que ese Dios es el padre que está introduciendo al hijo en el contexto de lo que estamos leyendo que le dijo tu trono oh Dios oh wow aquí vemos a Dios el padre hablando y refiriéndose al hijo y como lo llama Dios ese es el argumento de él y no con de minúscula como yo lo pongo en su biblia no con minúscula sino con minúscula pero a la vez y está citando a la vez está diciendo que es rey porque es tu trono exacto exacto estamos pasando por todo eso pero es verdad verdaderamente que eso es lo que está diciendo tu trono que habla del mesías del sucesor de David tu trono oh Dios pero es el rey universal es el rey universal tu trono oh Dios por siempre que dice por el siglo del siglo si o por siempre por el siglo del siglo y que más dice o sea vean como Dios el padre llama a su hijo no solamente lo llama mi hijo no solamente lo llama el primogénito no solamente le pide a los ángeles que lo adoren sino que vean la conexión que hay mis hermanos a quien se adora a Dios solamente y por eso él va a conectar eso los ángeles le adoraron porque ellos podrían argumentar no pero que es eso tremendo escándalo como que los ángeles le van a adorar a otro ser entonces eso significaría que están haciendo a Dios a Cristo al hijo lo están haciendo Dios pero ya va pero no ha terminado yo sé que ustedes van a argumentar que los ángeles son ministros de fuego y no sé qué y no sé qué más son llamas de fuego y todo pero yo les voy a decir una cosa y no lo está sacando del aire mi hermano está diciendo más del hijo dice tu trono oh Dios por el siglo del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino donde está eso escrito y sigue continúa dice has amado la justicia y aborrecido la maldad por lo cual te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros eso está en el versículo en el salmo 45 del 6 al 7 salmo 45 del 6 al 7 le está citando eso está en los salmos el padre llama al hijo lo llama a Dios muy bien y ahora sigue continúa su argumento diciendo y es un conector de continuidad y simplemente un conector que conjuga dos ideas o coordina dos ideas y va a agregar más de adición no he terminado y que más dice del hijo o sea el y vea que tiene dos puntos y lo separa el autor para decir no he terminado no solamente lo llama Dios sino que también el y es adición es agregar está sumando y aparte de llamarlo Dios aparte de llamarlo hijo aparte de llamarlo primogénito aparte de pedir a los ángeles que lo adoren aparte de todo eso que dice Dios de ese hijo tú oh señor en el principio fundaste la tierra aquí lo está reconociendo como Kirios en el griego señor el mismo título de Yahweh en el antiguo testamento se tradujo Adonai o el señor Dios dice del hijo que él es señor no solamente que es Dios sino que es señor oh señor y además lo llama el señor el fundador o el creador de la tierra y los cielos como obra de sus manos vea lo que Dios está diciendo del hijo mi hermano está diciendo tu trono dice oh perdón tú oh señor en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos Cristo es Dios Cristo es Señor Cristo es creador eso es lo que le está diciendo aquí Cristo es creador de qué cosa de la tierra y del cielo Aleluya ¿qué más dice? y dice dice ahora va a aclarar va a decir ellos perecerán ¿quiénes van a perecer? no no se refiere a los cielos los cielos se refiere a los cielos el referente más cercano es los cielos y ellos perecerán más tú permaneces está hablando de que Cristo es inmutable inmutable es que Él no cambia que Él no pero más adelante va a decir que Él es el mismo el mismo de ayer hoy y por los siglos el que es eterno lo que quiere decir es que Él es eterno y todos ellos se envejecerán como una vestidura se envejecerán ¿quiénes? los cielos como un vestido los envolverás y serán mudados los cielos pero tú eres el mismo hay una promesa de que los cielos van a pasar Jesús dijo el cielo de tierra pasará más mi palabra no pasará y está hablando Pedro también dice que los elementos del cielo pasarán ardiendo segunda de Pedro 310 creo por dice pero tú como un vestido los envolverás y serán mudados es decir que Dios va a cambiar esta tierra estos cielos dice pero tú eres el mismo y tus años no acabarán tú eres el mismo y cuando dice tus años no acabarán está diciendo tú eres el eterno está diciendo tú eres eterno ustedes pueden agregar más detalles allí y dice pues ¿a cuál de los ángeles? va a terminar diciendo ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra? ¿sabes lo que está cerca de Dios? a la diestra de Dios ustedes se jactan de los ángeles pero ustedes preséntenme a un ángel que se haya sentado a la diestra de Dios preséntenme a un ángel del cual Dios diga que él es que es Dios que es Señor que es creador que es sustentador del universo que es mi hijo que él es el padre de ellos preséntenmelo si lo conocen me lo presentan por favor y no lo estoy sacando del aire están las pruebas bíblicas están las evidencias eso está en el antiguo testamento si ustedes no concluyen al igual que yo he concluido que Cristo es el apuntado por Dios entonces ¿qué van a hacer con todo ese antiguo testamento? están tronchando el antiguo testamento tendrían que arrancar todos esos versículos que les estoy citando que Dios dijo del hijo no tendrían validez no tendrían ningún valor entonces ustedes no honran a los ángeles como dicen que lo honran ven ustedes la conclusión a la que está el autor tratando de arrojar para que ellos vayan pensando y les va a decir pues a cual de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies o sea Dios le resbala que a nosotros ofendamos a los ángeles en pocas palabras ¡ja! pero que ofendamos al hijo Dios puede que te la pase pero que él es vengador de ese hijo en algún momento va a tomar control y va a decir que va a poner a todos los enemigos de Cristo por estrado de sus pies decir Cristo ven acá estos hablaron de ti pestes estos te ofendieron estos te menospreciaron estos hicieron de ti lo que les dio la gana y yo los dejé tranquilos pero ahora ellos van a ser tu banco tu banco ahí está tus pies que los aplasten de una manera alegórica de decir que Dios es vengador de los enemigos de Cristo no son todos espíritus ministradores ahora va a hacer una pregunta retórica para decir ¿qué significa ministradores? se los dije la semana pasada servidores ¿quiénes son servidores? los ángeles enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación es decir que fueron enviados también ¿quién es mayor? ¿el que envía o el enviado? el que envía ellos son enviados entonces la idea es mis hermanos ya puedo borrar esta parte de acá ¿verdad? con esto voy a terminar yo pensé que íbamos a llegar al argumento número 3 pero Pablo habla mucho Pablo y Lucero intervienen demasiado ¿verdad? no mentira bueno Carlos tampoco es por usted oye miren imagínense aquí en el escenario a ángeles por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ángeles y en el medio de los ángeles está Cristo pero no lo voy a poner en forma de cruz pero esa cruz representa a Cristo en el cielo no en forma de cruz pero lo voy a poner ahí para que ustedes tengan una idea aquí está Cristo estos ángeles aquí aquí está la tierra y aquí hay personas ¿sí? aquí está Winston Medina aquí hay personas y toda la humanidad ¿sí? hombres y mujeres en la tierra de toda clase toda raza toda lengua de toda tribu y aquí está Cristo vamos a poner a Cristo así pues vamos a representarlo con un círculo porque no es una cruz para que no se confunda aquí está Cristo y aquí están los ángeles todas estas rayas son los ángeles los ángeles reciben orden de Cristo ¿a qué? a que vengan aquí a que vengan aquí es más ellos mismos tuvieron que venir a entregar el antiguo testamento eso no lo podían ellos refutar porque decían ah y ustedes no están diciendo que los ángeles vinieron y entregaron la palabra de Dios pues ¿y por qué vinieron? ¿será porque vinieron por voluntad propia? ¿o será que hay alguien que los está enviando a ellos? ese es el punto del autor ¿a cuál de los ángeles dijo Dios dijo no son todos espíritus ministradores ellos son espíritus si son espíritus como llamas de fuego pero son servidores ellos vienen porque hay alguien que los está enviando ¿quién los está enviando? Dios mismo Jesús mismo los está enviando Jesús los está enviando entonces ellos le sirven a Jesús para esta gente que yo quiero salvar entonces el que envía es mayor a estos que son enviados él es mayor a los ángeles no se equivoquen ustedes están trastocando la cosa y están poniendo a los ángeles en un lugar de preeminencia que le pertenece única y exclusivamente al que envía que es Dios estos ángeles son enviados pero son servidores para cumplir los planes de Dios por eso Cristo es mayor a los ángeles y no termina ahí luego va ahora va a ser el llamado a ellos ya vean que ustedes que él comenzó con la conclusión y después probó su tesis con argumentos evidencias del antiguo testamento citando muchísimas referencias del antiguo testamento y ahora vamos a ver la próxima semana Dios mediante vamos a ver qué debemos hacer ahora que ya ya se me ha desmontado la tesis de que Cristo es mayor a los ángeles ya que no puedo seguir diciendo que los ángeles son mayor a Cristo ¿qué se espera? ¿qué reacción se espera de la audiencia a quien él le acaba de presentar semejantes evidencias y argumentos o argumento abrumador de que realmente es irrefutable porque esto es irrefutable refutar esto es ir en contra de lo que estaba en el antiguo testamento que él está citando aquí entonces este es el punto oremos Señor Dios doy gracias tú eres bueno y para siempre es tu misericordia gracias porque el autor en este primer capítulo está desmontando la tesis de que los ángeles son un motivo de gran jactancia nosotros tenemos a Cristo y él es el gran motivo de jactancia como dijo Pablo si alguien se quiere gloriar gloríese en el Señor nosotros nos gloriamos de Cristo porque él es superior a los ángeles gracias por tu misericordia y por tu amor porque nos abres los ojos espirituales para que veamos y concluyamos con las páginas del antiguo testamento con esas evidencias abrumadoras de que Jesús realmente es superior a los ángeles y si es superior a los ángeles que es el principal motivo de jactancia dentro de la cultura judía todos los demás Señor será insignificante porque esta era la más grande jactancia de los judíos gracias porque de nada nos sirve quedarnos con los ángeles que son inferiores a Cristo dejando a Cristo de lado gracias porque nos has revelado a tu hijo en las páginas de la Biblia en el nombre de Jesús quedó probada tu tesis de que eres superior a los ángeles amén que Dios te bendiga gracias a aquellas personas que se conectaron a ustedes a ustedes